¿Cómo está? Muy buenas noches a usted, bienvenido a esta edición de Ahora Noticias, martes 11 de abril. Ya se lo anunciábamos y se lo adelantábamos en los titulares. 16 niños resultaron heridos luego de que el furgón escolar que los iba a dejar a sus casas fue impactado a gran velocidad por un auto en pleno centro de Santiago. El vehículo no tenía cinturones de seguridad porque en su caso, puntual de este furgón, la ley se lo permite. Aunque no lo creas, un video que no permite apreciar la real fuerza de un choque que todavía conmociona. Yo ayudé a sacar a los niños, pero no, el accidente yo no estuve, pero llegué justamente cuando ya estoy asustada. Ella es una más de las personas que al sentir el estruendo corrieron, como si los afectados fueran sus propios hijos. El furgón escolar contra la muralla, el vehículo responsable de la colisión, algunos metros más allá. En el suelo, los heridos, 16 niños. Colegio Cadete, Arturo Pratt. Los niños estaban súper asustados, súper asustados, pero a dos niñas nomás estaban mal, que tenían casi todos. Mira, como cinco tenían cototos aquí. Distinto tipo de lesiones, algunos contusiones, otros golpes en su cabeza. Al momento no hay ningún menor grave, gracias a Dios. Los menores fueron trasladados de urgencia hasta el hospital San Borja Riarán. Algunos de sus apoderados y profesoras desesperadamente buscaban algún tipo de información que los ayudara a saber cómo estaba cada uno de los pequeños. Todavía en choque, el conductor del furgón contó su versión y de paso entregó un antecedente no menor por ley. El vehículo que manejaba no está obligado a tener cinturones de seguridad. Y viene este señor, pero yo creo que vendría 80 o 100, no sé, vendría, pero ¡pah! Y me pilló, pero medio a medio. ¿No cuenta con cinturón de seguridad? No, porque en un 2005, mi hijo. En el 2007 va arriba, entonces exige cinturón. Tal como lo escuchó la ley promulgada el año 2011, estableció que todos los furgones escolares fabricados en el año 2007 y en adelante debían tener cinturones. Sus antecesores, no. Extraño, según los expertos, para aquello existe una explicación. Si este furgón hubiese tenido cinturones de seguridad y los niños hubieran ido cada uno con su cinturón de seguridad, se hubiera producido algo que se llama el efecto acordeón, en que se aplastan unos con otros por el efecto de que los asientos se van desprendiendo y se van compactando como un sándwich. La pregunta entonces es bastante simple. ¿Por qué mejor no se prohíbe su funcionamiento como furgones escolares para los apoderados? Nunca. Estarán de más las recomendaciones. ¿Usted vive cerca de acá del colegio? No, trabajo cerca. O sea, ¿lo pudieron avisar a tiempo? Sí, pero está bien. Está bien afortunadamente. Oiga, señor, ¿usted sabía que el furgón no tenía cinturones de seguridad? Sí. Yo les diría a los papás que traten de seleccionar vehículos siempre de más allá del año 2007, que van a venir con cinturones de seguridad. Y si me apura un poco más, que seleccionen furgones que tengan cinturones de tres puntos, a fin de que, si tienen niños pequeños, puedan instalar además una silla de seguridad. Por suerte, los 16 niños y los demás involucrados en el accidente están fuera de riesgo vital. La Fiscalía espera el informe de lesiones para decidir si el conductor permanecerá o no detenido a la espera de su formalización. Han pasado 10 años. Sería bueno actualizar esa norma. Tanto debatimos sobre el tema de las sillas y todavía no entramos en razón o tenemos una idea para el transporte público con los niños y sobre todo el transporte escolar. ¿No le parece a usted que deberíamos hacer algo más?